Él es el mejor de mis amigos, todo lo que soy lo debo a él. Donde voy yo sé que está conmigo, con su mano pronta protegeré. Traigo la verdad en este canto, que le llevo en mi corazón. Es posible acordarse tanto, de quien vive en la imaginación. Mi padre fue quien me enseñó, a encontrar en la tristeza una esperanza. Mi padre fue quien me mostró. Mi padre fue quien me enseñó, a encontrar en la tristeza una esperanza. Él es el mejor de mis amigos, todo lo que soy lo debo a él. Donde voy yo sé que está conmigo, con su mano pronta protegeré. Traigo la verdad en este canto, que le llevo en mi corazón. Es posible acordarse tanto, de quien vive en la imaginación. Mi padre fue quien me enseñó, a encontrar en la tristeza una esperanza. La tristeza una esperanza. Gracias por ver el video.